Candelaria y en los ojos todo es remar y en cuestiones de cariño a los hombres tiene a raya porque sabe dar desplante y es mujer buena y cabal Antonio de Punta Umbría le dijo que la quería pero Candela lo rechazó y el mozo los mostradores apuesta si sube amor y una calumnia le levantó y en la sola de espuma de la bahía una copla bailaba de noche y día Candelaria la del puerto Anda y mire usted dice que el querer nunca ha conocido y aunque afirma que eso es cierto ay Varga me dio por lo menos yo no me lo he creído y si no quién fue aquel hermoso que llegó de Lara y con ella junto al pozo platicó de madrugá ¿A qué pone sentinela en las tapias de su huerto? Si después hay quien se cuela silencioso como muerto y hasta le abre con cautela con su mano la cancela Candelaria la del puerto ante el falso testimonio en lugar de echarse luto se ha vestido de color y la gente la miraba ir del brazo del Antonio que gastaba en sus caprichos más dinero que un millor el pueblo dijo y redijo que fue por voz de un alijo de uno brillante y de un collar y Antonio el de punta umbría con un tiro ya sin vía lo echó a la playa a la baja mar y en la oscura bahía cuando hay levante sobre el agua sombría se mece un cante candelaria la del puerto no sabe de na para contestarme si fue un delito y locura y es bien cierto que en tocante amor nunca discutió con el carmosito una copla levantaron contra mi como un puñal y las olas se encargaron de vengarme del campo soy yo misma carcelera de las tapias de mi huerto y si alguno se atreviera por mis vivos y mis muertos que lo mismo que la fiera contra todo se defendiera la candelaria la del puerto averigua usted dónde está el parné con el contrabando no pueden buscar desde Gimbrata hasta San Fernando ni diamantes, ni puseras, ni zarcillos, ni collas yo no río mi bandera por tan poco capital voy vestida de cristales con el arma al descubierto quien se acerque a mis umbrales no dirán que no le advierto que entre lirio y rosales ha sembrado también puñales candelaria la del puerto la del puerto la del puerto la del puerto la del puerto